Ustedes probablemente ya han visto, pero lo vamos a experimentar en un modo diferente. Lo primero que tenemos que hacer es calentar nuestro cuerpo para alistarnos, para poner el cuerpo en movimiento. Les voy a dar un número por ahora. Quiero que recuerden que el número es. Es muy fácil. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno. Se tiene el número.